Bienvenidos, mis queridos estudiantes, a esta novena sesión de su clase favorita de rigging. El día de hoy continuaremos trabajando en nuestro sistema de columna vertebral en Spine y lo terminaremos. Después comenzaremos a trabajar en el rig de los brazos y los dedos de las manos. Y en el proceso aprenderemos mucho más acerca de la interfaz de Maya. Tenemos mucho que trabajar por delante, así que comencemos. Y si recordamos, la vez pasada nos quedamos en la columna vertebral. Ya logramos conectar nuestro, eso fue con la tecla de menos, menos y más, hace más chico y más grande el gizmo. De rotación o el de traslación, cualquiera de ellos. Y que sea más grande o más pequeño hace que sea más preciso. Cuando es muy grande lo puedes mover de manera más fina, pero cuando es más chico es más accesible, digamos. Se mueve a mayores incrementos también el objeto con cada uno de nuestros gizmos. Entonces, bien, terminamos la conectividad de la torsión de nuestra columna vertebral en ambos controladores. Aquí parece haber un problema. Estos dos huesos SPA Nos están llevando mis piernas debajo. Tal vez sería mejor conectar estos dos huesos BN directamente al hueso control pelvis. Los voy a emparentar, esto solo es un experimento. Y bien, eso ya funciona mejor, ¿verdad? Ya hace la torsión toda la... Todo el sistema de abajo que es lo que esperaríamos que haga, ¿verdad? En fin, no lo voy a hacer ahorita, lo voy a deshacer. Control Z Los voy a dejar como estaban, tal vez más adelante en el manual se conecte. Si no, bueno, hay que solucionar eso y esa sería una forma de solucionarlo. Muy bien, entonces, para continuar, en nuestro apartado número 22 se llama Choosing a stable rotate order for control objects que significa escoger un orden de rotación estable para nuestros objetos de control. Y esto se refiere a un problema que podríamos tener que se llama gimbal lock. Para ilustrar esto del gimbal lock les voy a poner un par de videos. Vamos a comentarlos aquí en clase. Uno de ellos lo tomé prestado aquí de Ben Eater Channel. Y esto explica lo que son las rotaciones en Euler, o Euler en inglés. Euler es un sistema matemático para describir rotaciones en un sistema cuatridimensional, o tridimensional, cuatridimensional, con el tiempo. Y sobre todo, como vamos a ver, es muy utilizado en estas cuestiones de la animación, los programas de tercera dimensión, los juegos de video, obviamente, y otras tecnologías, como podría ser el gimbal del celular, trabajan con estas matemáticas porque es una forma en que la computadora puede calcular de manera sencilla esas rotaciones. Y entender eso nos va a ahorrar muchos problemas. No sé si les haya pasado que a veces ustedes animan una cámara. En algunos programas ocurría mucho, sobre todo en 3D Studio Max, animaba una cámara, por ejemplo, uno empezaba con la cámara acá y después pasaba la cámara uno de este lado. Y la cámara, en lugar de hacer un movimiento natural, que sería seguir en su eje, hace un movimiento todo como raro y todo una maroma para llegar al otro lado. Y uno no entiende luego por qué está pasando esto. Ah, pues esto tiene que ver precisamente con la naturaleza matemática de cómo funciona el Euler. Todo esto es importante saberlo, evidentemente, porque bueno, nosotros somos profesionales y no podemos ignorar cuestiones tan básicas como esto y no entender por qué. Por ejemplo, mi monito, en lugar de apuntar directamente de enfrente en diagonal hacia arriba, hace como un movimiento circular raro. Pero todo eso tiene explicación, todo eso tiene explicación y tiene solución, pero el chiste es saber cómo funciona para poder saber cómo solucionarlo, ¿verdad? Muy bien, sin más preámbulo, vamos a ver este primer video. ¡Gracias! Mira, está ilustrando ahí cómo funciona el video explorable, ¿verdad? Bueno, está ilustrando ahí cómo funcionan las ecuaciones con las que funciona Maya y muchos otros programas como vamos a ver, ¿verdad? Bueno, vamos a usar este video como una oportunidad de verlo con un poco de contexto sobre el contexto. Así que, al final del video, yo describíde quaternions, una cierta cuatro-dimensional number system que las 19th-century versiones de Wolverine y The Old Man from Home Alone llamó evil por lo que convoluted es parecía en el tiempo. Y tal vez tú también está preguntando por qué no se puede dejar de hacerle un problema con un alien, seeming number system. Bueno, una de las grandes razones, especialmente para los programas, es que se dan un buen modo de describir 3D orientación, que no es susceptible a los bugs y los casos de otros métodos. No, son interesantes matemáticas por muchas razones, pero esta aplicación para computar gráficos, robóticos y virtual reality y cualquier cosa que sea con 3D orientación es probablemente el mayor uso de los casos para quaternions. Para un ejemplo, un amigo de mi amigo que trabaja en Apple, Andy Matuszczak, me dijo que me dijeron de enviar a miles de millones de dispositivos que usan quaternions para trackar el modelo de teléfono para cómo se orienta en el espacio. Es correcto, tu teléfono casi tiene software alrededor de dentro de ti que relies en quaternions. Lo que es, hay otras formas de pensar en computación, muchos de los que son muy sencillos para pensar en quaternions. Por ejemplo, si conoces con el álgebra, sabemos que 3x3 matrices pueden realmente describir 3D transformaciones, y un modo común que muchos de los programadores pensan en construir una rotación matriz para una orientación desiderada, es imaginar que rota un objeto alrededor de 3, fácil de pensar, axes, donde el álbumes relevantes de estas rotaciones son comúnmente llamados Euler Angles. Y esto funciona, pero una gran problema es que es vulnerable a algo llamado Gimbal Lock, donde cuando dos de los álbumes de rotación se linean, se pierden un nivel de libertad. Y también puede causar dificultades y ambigües cuando intentando interpelar entre dos orientaciones separados. Si eres curioso para más de los detalles, hay muchos recursos online para aprender sobre Euler Angles y Gimbal Lock, y tengo links en la descripción a algunos de ellos. Not only do quaternions avoid issues like Gimbal Lock, they give a really seamless way to interpolate between two three-dimensional orientations, one which lacks the ambiguities of Euler Angles, and which avoids the issues of numerical precision and normalization that arise in trying to interpolate between two rotation matrices. To warm up to the idea of how multiplication in some higher dimensional number system might be used to compute rotations, take a moment to remember how it is that complex numbers give a slick method for computing 2D rotations. Specifically, let's say you have some point in two-dimensional space, like , and you want to know the new coordinates you'd get if you rotate this point 30 degrees around the origin. Complex numbers give sort of a snazzy way to do this. You take the complex number that's 30 degrees off the horizontal with magnitude 1, cosine 30 degrees plus sine of 30 degrees times i, and then you just multiply this by your point, represented as a complex number. The only rule you need to know to carry out this computation is that i squared equals negative 1. And then, in what might feel like a bit of black magic to those first learning it, carrying out this product from that one simple rule gives the coordinates of a new point, the point rotated 30 degrees from the original. Using quaternions to describe 3D rotations is similar, though the look and feel is slightly different. Let's say you want to rotate some angle about some axis. You first define that axis with a unit vector, which we'll write as having i, j, and k components, normalized so that the sum of the squares of those components is 1. Similar to the case of complex numbers, you use the angle to construct a quaternion by taking cosine of that angle as the real part plus sine of that angle times an imaginary part, except this time the imaginary part has three components, the coordinates of our axis of rotation. Well, actually, you take half of the angle, which might feel totally arbitrary, but hopefully that's going to make some sense by the end of this whole experience. Now let's say you have some 3D point, which we'll write with i, j, k components, and you want to know the coordinates that you'd get when you rotate this point by your specified angle around your specified axis. What you do is not just a single quaternion product, but a sort of quaternion sandwich, where you multiply by q from the left and the inverse of q from the right. If you know the rules for how i, j, and k multiply amongst themselves, you can carry out these two products by expanding everything out, or, more realistically, by having a computer do it for you. And, in what might feel like a bit of black magic, this big computation will return for you the rotated version of the point. Our goal is to break this down and visualize what's happening with each of these two products. I'll review the method for thinking about quaternion multiplication, described last video, and explain why half the angle is used, and why you would multiply from the right by the inverse. On the screen now and at the top of the description, you'll find a link to iter.net slash quaternions, which is where Ben set up the explorable video tutorial, where I explain what's going on with this rotation computation. It's, it's just really cool. Iter did something awesome here. So, at the very least, just take a couple minutes to go look at it, but I'd love it if you went through the full experience. Well, guys, that illustrates the complexity of the mathematics that is used to do our work. What is so simple? We only do the gizmo of rotation. It's happening in a series of mathematical calculations inside of the computer. And don't echen this in a sack roto, eh? If you really interest you to dedicate this type of things, for example, in programing, we can use all these information to integrate them into the program that we are writing and do things. Well, in the movies it's what happens, right? So, let's take a look at it, right? So, let's take a look at it. So, let's take a look at it. Here we start at what we're trying to do at one place. So, let's look at the box... What we got looking for at it? And then we got lots of objects to try to do it And so that's it. Um... Beautiful, perfect! Hey! En este tutorial, vamos a ver el Euler Rotations y Gimbal Lock para ver cómo se puede ocurrir en el espacio entre los keyframes. En el último video, vimos que Euler Rotations tienen una rotación orden que puede cambiar con valores de X, Y, Z. Vamos a explorar esto con un ejemplo de un ejemplo de un ejemplo de un ejemplo de un objeto de rotación de un objeto para evitar el problema de Gimbal Problemas. Fíjense, esto es como, podríamos abstraer de manera material la idea del sistema Gimbal, que son tres ejes. Tenemos un eje verde aquí, tenemos un eje rojo acá y tenemos un eje azul acá, ¿verdad? Que serán nuestros tres ejes de rotación X, Y, Z, ¿no? O cualquiera de las otras letras que les queramos nosotros asignar. Les estamos asignando nada más X, Y, Z, igual que en Maya ahorita, ¿verdad? Para comprenderlo. Y si se fijan ustedes en este sistema, cada una de las posiciones y rotaciones de cada una de las esferas depende de la esfera que está más arriba de ella en la jerarquía. Es decir, hay una jerarquía, ¿verdad? Que está compuesta de estos tres ejes. Entonces, lo que nos va a describir es que cuando dos ejes giran lo suficiente y quedan en el mismo lugar, los dos cumplen la misma función y entonces estamos perdiendo un eje completo de rotación. Y hay varias formas de tratar de solucionar este problema del Gimbal. Aquí lo traduce muy raro como Cardan, porque es el traductor automático de YouTube, pero se llama Gimbal cuando hable de máquina de Cardan. Bueno, no sé si sea la traducción correcta, lo ignoro la verdad. Siempre lo he utilizado yo a través de los programas tridimensionales y me parece que es difícil que lo encuentren en ninguna literatura como máquina de Cardan, al menos que yo haya revisado, sino que siempre lo he visto como Gimbal, lo que entonces para que lo tomen en cuenta que la traducción puede estar un poco rara. Euler es el sistema matemático, ¿verdad? Y ya vimos que los cuaterniones son las operaciones matemáticas que describen precisamente este sistema de manera abstracta matemática, ¿verdad? Y que después de manera material lo está ilustrando aquí. Bueno, sigamos viendo. So when the parts slide around, we can see how the rotations are passed on. By spinning each of the machine's three arms, we can rotate the jet into any angle. But notice, when the jet points up, how two of the circular arms match up. This is exactly the same effect of Gimbal Lock, causing two circular arms to rotate on the same plane. Let's make this ourselves in a hierarchical system. To demonstrate, we'll grab some torus objects. They can represent each axis. Green will represent Y, X will be red, and Z blue. So all together, we have three toruses and an arrow object. Let's parent them together. X to Y, Z to X, and the arrow to Z. This is going to mimic a rotation order of Y, then X, then Z. The Y, or green torus, is at the top of our hierarchy. So in this parent structure, everything rotates with it. Z, on the other hand, affects the arrow. Because it's at the bottom of the hierarchy, or the last axis, in the rotation order. X is second in the rotation order, so it'll affect Z below. And see how Y stays still, because it's at the top of the hierarchy. Now here's where things start to get interesting. If we continue to rotate X in the middle of the hierarchy, it'll cause Y and Z to align. Se alinean. Here, this rotation order hits gimbal lock. Eso es el gimbal lock cuando se alinean. El problema es cuando animamos de cuadro a cuadro. Vean como al moverse los tres ejes al mismo tiempo, ya se hace un desorden. Nosotros querríamos nada más un movimiento así simple. Pero como tienen que rotar todos los ejes. Al ocurrir todos al mismo tiempo, ya no se mueve como una línea recta. Eso es lo que se llama el gimbal lock y es el problema de animación que tenemos que saber cómo poder. Cómo poder solucionar. Y aquí lo que dice es que esta no es la única estructura de emparentaje que podemos utilizar. Podemos revertirla. ¿Ok? Podemos utilizar distintas. Lo que voy a decir también es que en todas siempre va a haber gimbal lock porque es un problema inherente a la naturaleza de la solución matemática utilizada para estas cuestiones de rotaciones tridimensionales. Pero bien, hay algunas que son menos problemáticas que otras y esto depende de cuál va a ser sobre todo nuestro eje principal de movimiento. ¿Ok? Entonces vamos a verlo. Esto va a cambiar la orden de rotación de la rotación de la rotación de la rotación. Nuestro nuevo orden va a ser Y primero, luego Z, luego X. En nuestra nueva jerarquía, Y todavía es el parente, pero X y Z han sido cambiados. Ahora podemos rotar el objeto sin tocar el gimbal lock. Esto arregla mucho. Por ejemplo, un orden distinto. En entretenimiento, la rotación de la rotación de la rotación de la rotación. Ya se está correctamente. Ya se está correctamente. Esto es muy importante, aquí dice que hay seis combinaciones posibles del emparentaje y en cada una siempre vamos a encontrar un Gimbal Lock, un bloqueo del Gimbal Lock, un eje completo. Let's explore this in a real animation situation. Here's a 3D camera, we use the 3D software Meier as our example. En Maya, la rotación orden es rotundada, en este caso, Z es la parent, Y es below y X es la child. Z aquí representa la rola, o la banca, de un objeto. En este orden, Z es en la parte de la jerarquía. Y es en la mitad, así que cuando es rota, no afecta Z. Este axiador puede ser referido a la yaw, la heading o la pan. La parte de la jerarquía es X, y en este caso, es la pinta o la tilt. As soon as the camera looks sideways, we achieve gimbal lock. This isn't good, especially considering that the camera will frequently look to the side. In this scenario, it's difficult to roll the camera, because Z, our roll axis, has been aligned with X. Lo que dice es que este es un orden que no le conviene tanto a la cámara, porque como lo utilizamos, es fijarse en la naturaleza del objeto que vamos a rotar, ¿verdad? En el caso de la cámara, por ejemplo, seguramente va a rotar a los lados, porque la cámara frecuentemente hace paneos. Es una de sus funciones principales. Entonces, inmediatamente con este orden, llega el gimbal lock, girando nada más 90 grados hacia cualquiera de los dos lados. Entonces, vamos a ver, produce todo tipo de problemas esto. Vamos a ver cuáles problemas. Y aquí está avisando algo que les voy a explicar ahorita, y les voy a demostrar que existe perfectamente también en Vice. Esto simplemente hace más fácil para nosotros humanos a rotar a la cámara. Under the hood, el software package es todavía usando el Euler sistema, incluso si no se parece así. Para demostrar, vamos a ver el cámara un poco. Ahora, vamos a volver a la rotación y ver qué ha sucedido en la ropa. As we can see, the software, in this case Maya, has rotated the object with Euler rotations. In fact, it's always calculating in Euler, whether we like it or not. It's done this automatically and behind the scenes, matching how we turn the object using our local object manipulator. Euler is actually the correct display of how the computer sees the object. In this case, our camera's rotation. And this is all okay until we go back to the camera rotation before it was rolled. In this animation example, the camera isn't rolling on one axis. It's actually changing the values of two axes at once. This causes the camera to skew strangely in its rotation. Se hace un movimiento raro por ese problema. Let's reset and see if we can find a better rotation order. With any object, the key is to find a rotation order that has the least chance of hitting gimbal. So the trick here is to find the direction that the object is least likely to face. In this case, a camera rarely looks up or down. So we'll make the parent axis, Y. A camera usually doesn't bank much either. So we want the bank axis, or Z, to be the child. So in Maya, a good camera rotation order is Y as the parent, X and then Z. Now when we look sideways, we have no gimbal. The camera can tilt up. And we can still bank the camera without any hiccups. Even in situations where the camera looks up, this rotation order still works well. We'll finish with this example. A camera tracking up to follow a ball. No produce ningún movimiento extraño en la cámara. Passer sound true. Muy bien. Entonces, repito, todo esto es importante porque efectivamente así es tal cual como funciona Maya, ¿verdad? Por ejemplo, si yo creo aquí, vamos a ver un cono, por ejemplo, para ilustrar esto. Y no lo hagan nada más, veanlo. Vamos a traerlo por acá. Fíjense cómo este objeto, bueno, existen diferentes maneras de mostrar los objetos en Maya. Por ejemplo, en mi guismo de transformación, y ahora lo voy a hacer un poco más grande para que se vea mejor con mi signo de más, me voy a ir a mis herramientas, Tool Settings, que es este martillito que tenemos acá arriba, si no lo tienen por acá abierto en la pestaña, hay que darle clic a ese martillo. Y vean cómo viene los tipos de orientación que habíamos platicado anteriormente, cómo tengo el objeto, que me puede mostrar al objeto específicamente, o me puede mostrar al mundo. Para recordar esto, y recuerden, no quiero que lo hagan, nada más pueden verlo, si lo pongo en modo de objeto, Y siempre va a estar volteando hacia la punta del objeto, ¿verdad? Es decir, si le doy rotación, Y siempre voltea hacia donde esté volteando la punta de mi objeto, ¿verdad? En cambio, si pongo mi orientación de mis ejes en el modo del mundo, no importa la rotación que tenga el objeto, estos ejes siempre se van a ajustar a los ejes de mi espacio tridimensional virtual, ¿verdad? No importa hacia dónde voltee, por ejemplo, si lo volteo yo un poco hacia abajo, mis ejes se mantienen idénticos, porque los ejes ahorita están en el modo de mundo, entonces es importante esa distinción, ¿verdad? ¿Correcto? Y vamos a regresarlo a su default. Y bueno, lo que habíamos dicho es que al igual tenemos con nuestro gizmo de rotación, tenemos diferentes modos, tenemos el de objeto y tenemos el del mundo también, y aparte tenemos uno que se llama Gimbal, entonces vean, si utilizamos el que se llama Gimbal, que es como dice que funciona, vean cómo esos ejes efectivamente se empiezan a cerrar, ¿verdad? De manera que si yo los giro lo suficiente, aquí está exactamente ese problema que habíamos dicho, que se llama Gimbal Lock, ¿verdad? En el cual ya perdí uno de mis ejes, no importa cuál de los dos, cuál de los dos opere, y eso va a provocar, por ejemplo, fíjense, la animación, si yo hago aquí un cuadro de animación, y después hago un cuadro de animación al final, en el que estos regresen a ceros, vean cómo exactamente pasa lo que decía, ¿no? Dice nada más, yo creía que nada más voltee de un lado a otro, y hace todo un movimiento así como, como muy marciano, ¿no? Y bueno, eso de los ejes de rotación se puede modificar aquí en nuestro Attribute Editor, eso es, aquí en el primer apartado de nuestro Attribute Editor, tenemos la orden de rotación, X, Y, Z, de hecho él nos sugería, Y, X, Z, este es el que nos sugería él, y bueno, y como quiera produce el Gimbal Lock, ¿verdad? Que es lo que habíamos dicho que, que era ineludible, ¿verdad? Ahorita lo está mostrando como Gimbal, aquí está otra vez el Gimbal Lock, pero, bien, esto tiene que ver con la funcionalidad que queramos alcanzar, y esa larga explicación es para, para ilustrar este pequeñita parte nada más del manual, que son tres líneas, ¿verdad? Y se vamos a escoger un orden estable de rotación para nuestros objetos de control, entonces, y se seleccionamos los tres controles superiores, es decir, el control de la pelvis, el control del pecho, y nuestro cog, y le vamos a aplicar esta línea de programación, que básicamente lo que va a hacer es esa línea de programación, es que a los tres les va a cambiar el orden de rotación al mismo tiempo, a YZX, que es lo que acabamos de decir, ¿verdad? Entonces, copio esta línea de programación, la voy a pegar aquí en Mel, en mi EscuchaMel, y voy a apretar Enter, y vean como ya está en YZX, todos y cada uno de ellos, que es más adecuado para las funciones que tienen estos tres controles. Y bueno, es una larga explicación para que se entienda qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Que ya hemos dicho que esto es un estudio profesional, que esto es algo que tienen que saber ustedes a profundidad, al menos de manera básica, me explico, a lo mejor no estamos haciendo la matemática completa, pero quien quiera hacer una maestría en este tipo de de trabajos, de quien se quiera verdaderamente especializar en Maya, entrar dentro verdaderamente de lo que es el trabajo profesional, va a tener que aprender programación. Bueno, y no solo de Maya, de cualquier otro software, todos los softwares tienen estas funcionalidades de programación, ¿verdad? Podemos nosotros utilizar los conocimientos matemáticos adquiridos, sobre todo en los primeros ciclos de formación durante la sustancia en la ingeniería, y empezarlos a aplicar, empezarles a dar salida, porque eso es lo que nos va a hacer competitivos verdaderamente a nivel internacional, ¿verdad? Entonces, bueno, toda esta explicación fue para que se entienda de dónde salió, por qué, cuál es la naturaleza de esto, cómo se puede evitar, y se pueda trabajar no solamente en rigging, sino en otras cuestiones de animación, en cámaras, en objetos, en un montón de diferentes aplicaciones de animación se van a encontrar con esos problemas de rotación, y ahora ya tienen una idea más clara de lo que está ocurriendo debajo del motor, como decía uno de los autores, de Maya, y entonces por qué ocurren esas cosas, y cómo se pueden corregir, ¿verdad? Ya tienen una idea, obviamente pueden no quedarse nada más con lo que están viendo con Viva en Clases, ¿verdad? Pueden investigar ustedes más a fondo, y pueden comprender muchísimo más a profundidad de lo que se puede tal vez ver en esta clase, cualquiera de los temas que estamos viendo, hay una profundidad de ejemplos distintos, y de maneras distintas de trabajar estos, estas técnicas, entonces, esa es mi sugerencia, ¿verdad? Que no se queden con lo que se ve en clase nada más, sino que vayan más allá siempre. Bien, entonces vamos a continuar, con el trabajo ahora sí, en nuestra columna, lo que vamos a hacer, es que vamos a conectar, ahora sí, nuestros aim constraints, ah, sí, y entonces no es necesario conectar estas piernas directamente a este control, ¿por qué? Lo que pasa es que no está terminado, por eso no está funcionando completito, ¿verdad? aquí es donde va a ocurrir esa funcionalidad, entonces vamos a leer un poquito, dice, vamos a seleccionar el locator primero A, después el hueso BN SPA01, y vamos a hacer un constraint de puntería con opciones, no vamos a mantener el offset, nuestro vector de puntería va a ser Z en lugar de X, el vector de arriba va a ser, va a estar seleccionado en Y, y vamos a poner el objeto, el tipo de objeto de mundo arriba, y el mundo de arriba en la ventana query, en la ventanita de nombre, vamos a poner el nombre del joint BN, que está justo arriba, que en este caso va a ser el hueso BN SPB01 joint, y aplicaremos tal cosa, y lo vamos a hacer a lo largo, casi lo mismo a lo largo de toda la cadena, y bueno, pues vamos a comenzarlo, entonces dice, selecciona el locator, y aquí no es el grupo, sino el locator directamente, y después el hueso BN SPA01, que sería este hueso chiquito, fíjense como si lo seleccionó, aquí dice en el channel box BN SPA, no me quiere mostrar el nombre completo, oh, bueno, primero este, mantengo mayúsculas presionado, y selecciono el hueso BN SP, que es este, y vamos a hacer un, vamos a cambiar nuestro menú de rigging, un constraint de puntería, in, utilizando options, entonces, el manual me dice que le ponga aquí reset, no mantenemos offset, ahora aquí el vector de puntería, en lugar de tenerlo, estas tres casillas las recuerdos, X, Y y Z, entonces en lugar de tener, nuestro numeral en, nuestra puntería hacia X, lo queremos hacia Z, entonces aquí vamos a poner un 0, para apagar este, y aquí vamos a poner un 1, para encender este, en lugar de, el tipo de mundo hacia arriba, que sea vector, nos está diciendo el manual, que es objeto arriba, aquí tenemos que poner el nombre, del siguiente huesito, cuyo nombre ya viene aquí copiado, PN, bueno, BN-SPB01Joint, esto es si colocamos correctamente, los nombres de nuestros objetos, si no tenemos que ir y seleccionar, a ver como se llama este de aquí, y ver BN-SPB01, PN-SPB01, entonces es importante, haber colocado por eso los nombres, bueno, estamos trabajando primero, locators, si llego a seleccionar cualquier otra cosa, antes de aplicar esto, tengo que seleccionar nuevamente, mis componentes en el orden necesario, este es el que controla, y este es el objeto controlado, el hueso BN, y le vamos a poner aquí, a aplicar, ok, hecho eso, ya lo conectó, y además conectó también la cadera, que es lo que decía yo hace rato, había olvidado esa parte, ya conectó la cadera, no es necesario conectar directamente estos huesos, a nuestro hueso de control, sino que al conectar, este al BN, ya tiene esa funcionalidad, entonces, ya están conectadas las piernas hasta abajo, y está funcionando nuestro sistema, de manera continua, y de manera, que se aprovecha de la mecánica corporal, verdad, como habíamos dicho, con un solo control, modificó varias partes del cuerpo, de manera natural, y esto, todo está integrado dentro de, del trabajo de este río, entonces, bien, ya conecté el primero, vamos con el siguiente, ya conecté el locator A, a su hueso BN correspondiente, ahora sigue, el locator B, su hueso correspondiente, ok, lo voy a seleccionar aquí, y si coloque bien mis nombres, pues ya sé que este debe de ser, en lugar de B, C mayúscula, verdad, puedo aquí nada más cambiar, el nombre a C mayúscula, y ponerle, aplicar, ok, entonces ya conectó el siguiente, también lo puedo saber, por los ejes de rotación local, que están encendidos, en cada uno de mis, joints, ahora si ya se mueve, verdad, hasta aquí ya se mueve, que son los dos que hemos conectado, no se mueven todavía los demás arriba, vamos al siguiente, voy al C, selecciono su, hueso, a ver, permítanme, déjenme asegurarme que, lo deshice, asegurarme que estoy haciendo las cosas bien, es el hueso, es el locator con el hueso, RL, no, BN, perdón, no, si estoy bien, BN, perdón, ya me estaba haciendo vuelos, BN, verdad, locator, hueso, BN, el nombre del objeto, es el siguiente, entonces, BN, bajo, C, BN, bajo, SP, C, C01, y aplicar, ok, ahora si, eso ya quedó, conectado correctamente, muy bien, recuerden, si lo prueban, regresarlo siempre a ceros, vamos con el siguiente, es, el locator, y luego el hueso, BN, esto ya es correcto, este, corresponde al D, que es el hueso que le sigue en la cadena, y lo ponemos a aplicar, solo nos queda, uno o dos, ya no me acuerdo, ahorita lo checamos en el manual, después, en mi siguiente locator, que es el, locator D, y mi hueso BN, D, aquí en lugar de ser D, tiene que ser E, que es el que le sigue en la cadena, y lo ponemos a aplicar, ahora vamos a leer un poquito en el manual, B, C, BN, SPD, y SPF va a ser el último, verdad, entonces, efectivamente, trae este también, con este, acuérdense que tiene que ser el BN, no nos hagamos bolas, el BN, sé que es el BN, porque ahora aquí lo dice, este obviamente tiene que ser el F, y le ponemos, a ver, este se llama BN, verdad, hay que recordar esas cosas, entonces, el locator, su hueso correspondiente, y este no nada más, cambiarle a F, sino que como es el final de la cadena, este no se llama BN, sino se llama BN, verdad, ser muy cuidadoso con este, que es el nombre de este último hueso de acá, y le ponemos aplicar, y todo funciona a la perfección, entonces, ahora sí, puedo ver como si selecciono, por ejemplo, el pecho, y le doy vuelta, ahora sí cambian los ejes de rotación locales, de cada uno de mis huesitos, que tengo encendidos, verdad, que son aquí visibles, son aquí, Y, Z, X, de cada uno de ellos, están encendidos sus ejes de rotación local, puedo ver como efectivamente, están, ya funcionando todos, verdad, ya está cambiando la, la posición de la columna, verdad, esto también funciona, si lo giramos en diferentes, obviamente, verdad, pero estos ya funcionaban, estos dos ya funcionaban, lo que no funcionaba era la torsión, porque queríamos hacer, no nada más que girara toda la columna, sino que descendiera, la influencia de nuestro hueso principal, a lo largo de la columna hacia abajo, y también hacia arriba, verdad, y aquí ya también quedaron conectadas las piernas, puedo ver que funciona, funcionan ambos controladores, ok, y ahora bueno, vamos a hacer un poco de limpieza aquí, dice, ya que está lista, bueno, podemos también incrementar y guardar, ya que está lista nuestra, nuestro sistema en Spine, podemos limpiar nuestra escena, entonces vamos a seleccionar todos los huesos BN, y les vamos a quitar sus local rotation axes, ok, entonces todos nuestros huesos BN del sistema, que sería, este BN, este, 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 y este, que son los que están encendidos, el de hasta arriba, no, vamos a ir a Display, Transform Display, Transform Display, y Local Rotation Axis, los quitamos, y ya desaparecieron, verdad, para que no sea tan confuso, y tengamos tantos, tantas cosas abiertas, además, ya que avancemos más después, nos vamos a estar preguntando, Chin, y eso es, ese de qué es del brazo, del, del sistema de la columna vertebral, y dónde sacó ese Local Rotation Axis, es difícil quitarlos, entonces, mejor de una vez lo limpiamos, verdad, no tenemos necesidad de ver nuestros Locators, así que los podemos seleccionar todos, podemos hacer una cajita de selección así, seleccionarlo todos, y irnos a su grupo, dándole una tecla, de flecha hacia arriba en el teclado, para ir a los grupos, groups, aquí dice group, y en el Channel Editor, vamos a quitar su visibilidad, aquí vamos a ponerle, off, o cero, puede ser, off, o ff, enter, y los quitamos, los desaparecemos, también podemos, esconder de esta misma forma, la columna, j drive spine, es decir, la cadena de huesos más chiquita, que se llama j drive spine, también le podemos poner visibility, ahora le voy a poner en lugar de off, cero, para que vean que funcione a cualquiera de los dos, y la escondemos, ok, y dice, aquí nos sugiere probarlo, a ver si funciona correctamente, si funciona, si vean como, al girar la columna, inclusive mueve las rodillas, que es lo que decíamos que tenía, integrada, funcionalidades de, de mecánica corporal, la cadena también obviamente, modifica las rodillas automáticamente, y todo el sistema completo del, del cuerpo, de manera en que se ve, natural el movimiento, nada más con mover los controladores, y bueno, esta es una de las virtudes de este sistema, que como yo les comenté, es uno de los más profesionales con los que me he encontrado, que tiene una de las funcionalidades más interesantes de mecánica corporal, y, y que bueno, yo comparto con todo gusto con ustedes en esta clase, vamos a incrementar y guardar, y a partir de aquí podemos empezar a construir nuestros brazos, en el capítulo número 24, entonces para, para repasar un poco lo que hicimos, recordemos fue una línea primero, que después adaptamos de, el inicio de la base de la columna, al, a la base de donde está el cuello, utilizamos una herramienta que se llama, joint sobre vertexes, para hacer los joints sobre los vertexes de esa curva, que reconstruimos, con seis vertexes, de hecho cinco, y se hicieron seis porque uno de ellos no cuenta, hicimos también, en, una columna, un duplicado de esa columna de huesos, que fueron huesos que conectamos, para, conducir el movimiento de los otros huesos, hicimos un sistema de, aquí, en, 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 iKey, handle, iKey, spline handle, aquí está, que es ese sistema que tiene esta línea, con el que se mueve, por eso si ustedes se ven ahorita, que está encendida la línea, la línea se tuerce, si ven, se tuerce, es a partir de esa, línea azul que nosotros estamos trabajando, este sistema, es, hicimos un sistema también, eh, matemático, de nodos, que hacen que esos nodos, eh, vayan, eh, vayan, promediando, eh, con el siguiente eslabón, la rotación de cada uno de los elementos, para la torsión de la columna vertebral, los conectamos con el, eh, node editor, y después de ello, eh, construimos unos locators, a los que están orientados, eh, esas cantidades, esos, eh, esos promedios, de las cantidades que, sacamos de nuestros controladores principales, y a lo largo de la cadena, y después con, oh, aim constraints, los pegamos a nuestros huesos BN, para que, les dé esa funcionalidad, cambiamos el orden de rotación de nuestros controles, y bien, aprendimos acerca del, sistema Euler, o Euler, y de, eh, las operaciones de quaternions, y, acerca de, eh, el sistema, del gimbal, ¿verdad? y este problema que se llama gimbal lock, y algunas, estrategias para tratar de evitarlo, en lo más posible, bien, hasta ahorita, llevamos construida ya una muy buena parte, de la funcionalidad de nuestro personaje, ya vamos por ahí, de la mitad del manual, eh, espero, eh, terminar esta clase, dentro de los parámetros establecidos, y no puedo hacer unas clases extras, si faltará, aunque se acabe el tiempo de clase, de la, de la materia, podríamos, como quiera completar el manual, para que exista en su totalidad, bueno, entonces vamos a comenzar, a trabajar en nuestro, y yo sugiero, que siempre que vayamos a colocar nuestros huesos, no echemos en un costal, lo que el profesor nos enseñó, acerca del manual de kinesiología, fíjense, aquí podemos ver, por ejemplo, la posición, de la clavícula, y del hombro, vamos a ver, en el manual dice, vamos a comenzar por crear, cuatro joints, para los brazos, en nuestra vista de arriba, del, 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 del hombro, a la palma, después, en la misma perspectiva, en la misma vista de perspectiva, podemos levantar esos huesos, en nuestro eje de Y, para que estén, en el centro de los árboles, de los árboles, de los brazos, perdón, y ese huele, después podemos orientar los huesos, modificando los parámetros, en el editor de atributos, hasta que los, bajo de joint orients, si necesitamos trasladar los joints, podemos hacerlo, en nuestro modo, de edición de pivote, ok, y bueno, vamos a, a colocarlos, lo más correctamente posibles, y después, esos huesos, no los vamos a utilizar, sino que nada más, van a ser una cadena, de, que va a conducir, a la construcción, de la verdadera cadena de huesos, que esos drama, los vamos a crear, con un solo clic, para que no tengan, ninguno de los problemas, inherentes, a estar moviendo los huesos, y no, y que no estén colocados, en la posición, en que fueron creados, exactamente, ok, y les vamos a colocar, sus nombres específicos, entonces, vamos a hacer, como dice aquí en el manual, en top view, vamos a encender nuestro modelo, vamos a que nos muestre, únicamente, cualquiera de las dos, resulta estorbosa, en fin, entonces, comenzamos, por el hombro, para ver en nuestro manual, un poquito, donde debería estar colocado, ese hombro, está como, casi en línea, con, con el, con el torso, de la persona, verdad, es decir, nuestro hombro, debería estar colocado, más o menos, como aquí, aquí debe de plegarse, todo esto es importante, porque si no, después el personaje, se mueve raro, se deforma extraño, el cliente dice, ¿qué está pasando? es porque, es responsabilidad, la persona que está haciendo el RIC, revisar estos conocimientos, es muy, muy importante, revisar estos conocimientos, al momento de estar construyendo, nuestra cadena de huesitos, verdad, entonces, nos vamos a hacer, por aquí arriba, más o menos, al cálculo, y más adelante, los colocamos, de manera correcta, entonces, nos vamos a ir a, create joints, nuestra herramienta, yo, como que, siento que es como, por aquí, donde va a estar, uno de ellos, si reviso, en mi manual, el codo, está también, como en medio de la masa, tal vez, bueno, un poquito más, más pegado, como a la orilla, que a la parte interna, un poco, nada más, más o menos, 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 por ahí, la voy a poner, entre, 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 ok, vamos a minimizar, un momento, nuestro manual, de kinesiología, y, bien, ahora, si nos fijamos, en nuestra ventana, de perspectiva, pues no se creó, en ese lugar, sino que se creó, por acá abajo, entonces, hay que moverlo, acomodarlo, donde debe de ir, nuevamente, analizar un poco, en nuestro manual, de kinesiología, para colocarlo, lo mejor posible, fíjense, en modo de pivote, si le aprieto, D, y lo muevo, no modifico, el resto de ellos, entonces, nada más modifico, ese original, ok, ahí está bien, si está un poquito, como tirado, más hacia arriba, quizá un poco, hacia adelante, aunque quizá, este ya lo querría mover, todo completo, no importa mucho, voy a seguir moviendo, en modo de pivote, voy a acomodar, cada uno de ellos, subo mi manual, de kinesiología, después el siguiente, este modelo, no tiene demasiado detalle, vamos a ver nuevamente, como para saber exactamente, dónde está modelado el codo, pero, vamos a tratar de, sacarlo, por cálculo, está, como que un poquito, más pegado, hacia la parte de atrás, no mucho, y finalmente, la muñeca, ¿verdad? Y la muñeca, está pegada un poco, como a la parte externa, un poco, nada más, más hacia arriba, que hacia, adentro, digamos, más hacia afuera, que hacia adentro, hacia el codo, igual, un poco más, pegado, hacia la parte de afuera, mientras, en el brazo, el hombro, voy a revisar, nada más, una vez más, su posición, aquí en el manual, un poco más, como para enfrente, eso me parece bien, en, bueno, nuevamente, en el manual dice, creamos nuestros, cuatro joints, ah, sí, me faltó, efectivamente uno, para aumentarlo, puedo seleccionar el anterior, esto lo voy a hacer en, 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 en mi ventana de perspectiva, puedo darle clic al anterior, y hacer uno, nuevo, que es como por ahí, en el centro de la palma, ok, bueno, y este último, el modo de pivote, también, lo voy a, meter dentro de la mano, un poco más adentro, tal vez, no tan afuera, porque de aquí, van a surgir, los dedos, lo más estético, y natural posible, que se vea, que fluye con el, con la malla, es lo mejor que va a quedar, el, el, rig de ese brazo, ahora sí, me parece, que sí, está mejor, para saber, si los huesos, quedaron dentro, puedo, momentáneamente, quitar el x-ray, y puedo ver, que efectivamente, no sobresale, ningún huesito, entonces, puedo, encenderlo, de nuevo, este x-ray joints, verdad, um, can orientate, orientate, the bones, by modifying the parameters, in the attribute editor, under joint orient, ok, entonces, vamos a ver, voy a, me voy a, a tool settings, y, la, orientación de mis, de mis ejes, de, tanto de, rotación, como habíamos estado jugando con ellos, vamos a regresarlos a objeto, bien, esto no me parece mal, bien, eso no me parece mal, eso no me parece mal, entonces ahora voy a ir al channel box y voy a ocultar mi modelo y voy a construir ahora si la cadena esta fue nada más una cadena de pruebas le puedo poner aquí joint1, test en mayúsculas para saber que esa es la cadena que va a conducir la construcción de la cadena ya original entonces vuelvo a elegir mi herramienta de joints pero ahora le voy a poner snap a punto y no le voy a dar clic sobre él porque va a querer construir a partir de este sino muy cerquita de él aquí, aquí, aquí y aquí y enter entonces ahora sí, esta cadena es la buena mientras la cadena otra nada más ser una cadena para conducir la construcción de esta cadena de acá entonces si me voy a mi a mi outliner tengo mi cadena test que le puse aquí y ya está la borra ya nada más dejo la otra que la construí con un solo clic cada uno de ellos está limpia completamente de rotaciones, escalas traslaciones no porque es la naturaleza de los joints pero rotaciones y escala sí deben de estar completamente limpios, ¿verdad? todos tienen un tamaño distinto de radio de los huesos no sé por qué vamos a poner punto 5 punto 5 punto 5 punto 5 y les vamos a poner nombre entonces puedo seleccionar el primer eslabón y venir aquí a mi escucha de mail de Maya y le puedo poner select guión h hi hi no, no va razonente sino guión aquí select hi y eso selecciona toda la jerarquía completa y puedo utilizar mi herramienta de renombrar, ¿verdad? y mi herramienta de renombrar van a aparecer en el orden que están seleccionados así que aquí le puedo poner esos nombres b bn guión bajo bn guión bajo izq guión bajo brazo cero uno vamos a copiarlo todo se llama al similar este no es brazo sino es codo codo el siguiente es no es muñeca es muneca recuerden que no muneca recuerden que no utilizamos señas se refiere a la muñeca obviamente pero no podemos poner ñ entonces ponemos muneca ¿ok? muy importante y lo último es no es un no es un hueso bn sino que es un hueso be que es el final de esa cadena ¿verdad? bone end o end bone ¿ok? entonces vamos a ponerle b guión bajo y zq guión bajo mano end cero uno ¿ok? ya tenemos todos le ponemos listo muy bien después en la vista de enfrente vamos a poner los joints que van a tener la funcionalidad del codo vamos a dibujar primero un joint cerca de la base del cuello y después uno donde comienza el brazo es como la clavícula es una especie de clavícula y después vamos a mover el joint hacia atrás en el eje de z para colocarlo utilizando nuestras orientaciones locales de rotación rotarla hacia atrás en el eje de x de y perdón para para copiar la posición del superior del brazo superior y después podemos tomar el final de ese joint y ponerle un point snap en modo de pivote al centro del del brazo exactamente de la posición de ese brazo ¿ok? que está ilustrado es una especie de clavícula que tenemos que colocar y está como de adelante hacia atrás un poco entonces tenemos que hacer todas esas modificaciones ponerle su nombre y conectarlo de la manera distinta ¿verdad? emparentarla de la forma de la forma específica que se necesita y después lo vamos a copiar hacia el otro lado entonces bueno hagamos entonces dice que en nuestra ventana de frente de front view podemos poner los joints que van a hacer esta funcionalidad vamos a encender nuestro personaje y nuevamente vamos a ver nuestro manual de kinesiología para ver donde debería estar exactamente esa clavícula vean como sale casi de en medio de la espalda como en la base del cuello efectivamente efectivamente será como por como de aquí a acá entonces ya lo dibujé voy a apretar enter para que se consolide vamos a ver si hay otro ángulo de la clavícula un poco más adentro que la oreja aquí está estoy viendo como se está moviendo toda esta parte del brazo hacia atrás y donde está pivoteando como un poco adentro de la oreja ahí no está demasiado mal puesta ahora vamos a nuestra ventana de perspectiva efectivamente ese peso no está bien colocado la verdad entonces en modo de pivote vamos a poner este modo de pivote un momento el mundo para que lo haga exactamente y salirme del modo de snap punto colocarlo donde debe de estar un poco más hacia adelante tiene que estar dentro del personaje también hay que ser cuidadosos verdad a veces conviene apagar un poquito el 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 x-ray para ver donde está aquí ya vi que lo metí y a partir de esto bueno si ya lo podría encender y no está mal el otro ese ya está bien y el otro a mi me machea casualmente pero para estar seguro en modo de pivote voy a apagar mi modelo le voy a poner snap a punto y lo voy a mover nada más así tantito para que quede exactamente snapeado a ese a ese otro hueso ok 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 el manual no lo dice pero a mi me gusta limpiarla siempre asegurarnos que ambos eslabones ambos están en 0 y 1 es correcto movemos el joint hacia atrás utilizamos el local orientation parameters para rotarlo hacia atrás en el eje de x después podemos tomar el joint y ponerle snap en pivote a la posición del brazo ahí está y le podemos poner entonces vamos a ponerle nombre voy a ponerle aquí nuevamente en nuestro escucha mail select high para que seleccione ambos y en mi herramienta de rename le vamos a poner como nombre es bn guión bajo izq guión bajo hombro 0 1 lo voy a copiar lo voy a pegar en el otro nada más que este en lugar de ser bn va a ser b e izquierdo hombro end 0 1 ok y listo ahora dice podemos emparentar el hueso bn izquierdo hombro al bn sp 1 chest joint entonces bn izquierdo hombro al hueso bn sp e que es este bn sp e entonces este primero el hijo y luego el padre y b de parent ¿verdad? aquí está aquí está como está apuntando hacia arriba esto es correcto después después vamos a seleccionar el hueso del hombro y vamos a ir a esqueleto en mirror joints con opciones asegurarnos que están correctamente puestas en el plano en el plano de yz en comportamiento izquierdo a derecho y mirror vean como ya está copiado y conectado al hueso bn y además ya se llama derecho ¿verdad? sus partes bien ahora vamos a seleccionar dice the upper arm joint y también lo copiamos hacia el otro lado entonces este hueso bn izquierdo brazo cero uno y también le ponemos poner skeleton mirror ok y ya también se pasó con sus nombres de derecha ¿verdad? ya su posición exacta ¿correcto? y después vamos a seleccionar el final del joint del de la cadena del codo es decir no este sino este bn izquierdo hombro end después el brazo superior que es este bn izquierdo brazo cero uno y dice que le hacemos un constrain de puntos así sin mantener offset apply lo mismo vamos a hacer en el otro brazo seleccionamos el hueso bn derecha hombro end y después el hueso bn derecho brazo cero uno y nuevamente hacemos un constrain de punto ahora fíjense si selecciono mi controlcito de caja lo giro mueve a todo el personaje ¿verdad? y vean como lo hace esto lo hace por los point constraints lo hubiéramos puesto directamente no como que se deslizaría sino que se movería nada más todo fijo ¿verdad? estamos introduciendo aquí un sistema que va a permitir que la posición de los brazos también funcione como las piernas que al mover la columna se mueven las piernas este también al mover el pecho se va a acomodar todo el sistema al mismo tiempo y todos estos son los sistemas inspirados en la mecánica corporal que habíamos dicho que se implementan en la construcción de este ring ¿verdad? entonces dice sí right elbow right elbow chain first then the right upper arm joint and perform another punct constraint después ahora si rotamos el pecho ambos brazos se deben de mover con él ¿verdad? y sí efectivamente al rotarlo en sus diferentes ángulos se mueve junto con él ¿verdad? todo simétrico todo correcto después de probar siempre hay que regresar los aceros los controladores que ya hemos utilizado ¿ok? muy bien ahora el último paso de esta de esta sección es es guardar en su lugar los dos las dos este los dos cadenas de los brazos debajo de nuestra nuestra carpeta o nuestro nuestro nodo de joints ¿verdad? entonces puedo seleccionar ambos y hay diferentes maneras de hacer esto de guardarlos ¿verdad? yo les he enseñado que con el botón de en medio del mouse la ruedita del mouse ese lo pueden jalar y los pueden tirar a ese a ese lugar optativamente puedes seleccionar ambas y después con control seleccionar el folder de joints y ponerle una p de parent que es básicamente lo que es ¿verdad? ya los imparenté debajo ya quedaron guardados en su lugar cualquiera de los dos que utilicen es correcto el chiste es que al final debe de quedar únicamente mi carácter node y ningún otro objeto ¿verdad? nada más las cámaras de perspectiva top front side las cámaras y estos default light y default object set ¿verdad? y nada más ¿verdad? debe estar perfectamente limpio mi rig hasta el momento vamos a guardar incrementar y guardar antes de continuar muy bien continuaremos ahora construyendo los joints de los dedos ¿ok? la articulación va a tener dos joints como en la rodilla ¿verdad? que tenemos una doble articulación entonces para mantener el volumen de cada una de nuestras dobleces de nuestras falanges de nuestros dedos vamos a hacer unos dobles joints en cada una de ellas ¿ok? vamos a comenzar dibujando los joints del dedo chiquito y este dedo va a comenzar en la palma y va a salir hacia afuera después el dedo anular que va a comenzar también el nudillo hacia arriba y después el dedo de en medio y el dedo índice de la misma forma y en cambio para el pulgar vamos a comenzar en esta bolita que tenemos en la mano vamos a comenzar en esta articulación que tenemos acá en este extremo ajá y vamos a crear huesos dobles para cada una de las siguientes articulaciones aquí hay un aviso nada más son seis joints en el pulgar ok tom entonces creo que el ángulo más sencillo por la posición del modelo que yo escogí que la mano está así es hacia desde arriba hacerlo verdad si usted ve la mano así puede ser de frente si su modelo en lugar de tener la mano hacia abajo la tiene hacia un lado pero tiene que ver la mano como se ve aquí verdad entonces a partir de aquí voy a crear mis joints fíjense como ese comienza un poco más abajo y después tiene los primeros dos sets de joints uno esto tengo que hacerlo con un poco de cuidado luego los dos siguientes y ya puse dos otros dos me faltan otros dos y finalmente la punta del dedo verdad vamos a apretar enter para consolidar esta cadena ahora el radio de estos huesos me gustaría que sea un poco más delgadito para que sea más fino mi trabajo de donde los estoy colocando entonces voy a seleccionar toda la jerarquía puedo ponerla aquí en el escucha de Amelia apretarle una tecla hacia arriba puesto que ya utilicé esta instrucción antes si no pues la anoto select-high enter y vamos a ponerle el de radio punto dos si eso me parece bien punto dos verdad bien ahora esa cadena de huesos como puedo ver está en el piso en lugar de estar voy a seleccionar el hueso principal en lugar de estar en su posición en el dedo entonces en Y nada más lo voy a jalar y lo voy a colocar alrededor de donde debería de estar ahí y lo puedo lo puedo rotar vamos a reconstruir esta cadena de cualquier manera vamos a ver esto un poco más de manera más personalizada más en este hueso debería estar más atrás lo voy a hacer en modo de pivote para no modificar los otros aparte ya le metimos todo tipo de problemas de rotaciones no importa porque todo esto lo vamos a reconstruir esto nada más va a ser una cadena una cadena de prueba o una cadena proxy aquí voy a enderezar un poquito esta parte de esta cadena y bueno necesitamos que en cada una de las articulaciones tenga joints dobles entonces voy a comenzar por este vamos a colocarlo bien en su lugar esta es de las partes más minuciosas aquí no puedo pasar tal vez al modo de objeto para seguir la dirección de la cadena y colocar esos dos me voy a ir con una tecla hacia abajo hacia el siguiente joint y colocar esos dos primeros joints después los dos siguientes en la primera falaje del dedo en la primera articulación y el hueso que le sigue la cadena que le sigue o sea no confundirnos tal vez le falte un un joint ahí al final que no tracé ¿verdad? sí porque tiene unas dos últimas articulaciones en el último nudillo se vea casi hasta la punta estos dos no están bien colocados le falta un joint además como ya dije entonces le voy a hacer a ver si se puede si se puede solo que terminó siendo gigante con todos también ahí está y está en un lugar que no muy lejano ¿verdad? vamos a ponerle un point constraint momentáneamente y lo pego al joint anterior y luego ya lo muevo hacia afuera a su lugar donde debería estar realmente se hizo gigante punto dos ahí está bueno vean como no está está toda chueca ¿verdad? entonces por eso hay que tomarse la molestia y hacerlo con mucho cuidado entonces voy al modo de pivote me voy a empezar a acomodar salir del snap ya se mueve por acá por acá muy lejos ¿verdad? en modo de pivote y en snap lo voy a snapear ahí algún lugar cercano me va a salir del snap y tiene que ver lo más estético posible el puerto es muy gruesa esa cadena puedo seleccionarla y hace que anda adelgada ok nuevamente modo de pivote tal vez el modo de mundo sea un poco más sencillo enderezarlos que corren que se vean estéticos incluso nada más como están colocados un poquito más cerca de estos estoy fijando en el flujo de la cadena en su totalidad ok que tenga una forma derechita que siga la forma correctamente en todos los ángulos además checar un poco se ve esta mejor la siento un poco chueca todo esto lo estoy haciendo en modo de pivote eso está mejor ¿verdad? bueno esta cadena va a tener obviamente todo tipo de problemas vamos a hacer lo que hemos estado haciendo anteriormente voy a esconder mi personaje a esta cadena le puedo poner al final test o borrar o como ustedes quieran algo que la distinga creo mi nueva cadena y este en lugar de estar ahí moviendo cada uno de ellos ahí durante horas nada más es con un clic ¿verdad? un clic no adentro del hueso sino cerca vean como estoy siendo cuidadoso de que se copian exactamente los huesos que son y listo ¿verdad? a esta cadena también la puedo seleccionar completa con select high y puedo ponerle ahora sí un radio de punto uno en mi outliner puedo seleccionar la cadena anterior y borrarla ¿verdad? bien eso completa mi primer dedito vamos al siguiente vamos a incrementar y guardar nuestro trabajo entonces no me los ponemos más adelante así que hasta más adelante los usaremos vean como tiene que estar perfectamente en su lugar todo ¿verdad? entonces continuamos de la misma manera nuevamente me voy a mi ventana desde arriba activo mi modelo nuevamente son dos joints por cada una de las articulaciones nada más que aquí ya no empiezo desde la base de la mano como en el caso del pulgar o el dedo chiquito sino que todos estos son a partir del nudillo entonces son uno dos tres cuatro cinco seis y siete joints ¿verdad? es raro me parece que en el pulgar deberían de ser más joints como ocho joints en el en el pulgar en fin ahorita lo checamos puede ser confusa ese aviso en el cual debería de quitarlo del manual en fin más o menos aquí va a estar el nudillo aquí va a estar la falange acá la otra y finalmente la pulpa ¿verdad? entre ahora los creo ah porque estaba el snap a punto esto es muy malo vamos a borrarlo vamos otra vez a hacerlo el nudillo el nudillo la primera falange y ahorita lo estoy haciendo medio arbitrariamente nada más contando que sean los suficientes segunda falange y punta ¿verdad? nuevamente está en el piso así que hay que subirlo más o menos a su lugar subenlo a su lugar subenlo a su lugar más o menos vamos a seguir la misma lógica que utilizamos en el otro y select high voy a ponerle como radio a todos 2.1 y eso es más fácil de trabajar ¿verdad? entonces bueno este nudillo parece más o menos estar en su lugar voy a seleccionar el primer eslabón más o menos por ahí tendrá que estar pero es un poco más adentro que esté en línea con el otro con el otro hueso más o menos esto podría yo rotarlo ya para darle más o menos la dirección que tiene el dedo y bueno obviamente aquí va a ser necesario trabajarlo bastante y nuevamente en modo de pivote cuidar que tenga un buen flujo al respecto de la posición de ese dedo y por supuesto que los estén colocados los dedos en su posición correcta si están más lejos el nudillo tendría que estar aquí tendría que ver todo el modelo creo que está mejor este modo de pivote lo puedo empezar a acomodar más centrado hacia donde va la dirección del dedo el siguiente y para pasarme de uno a otro puedo utilizar las teclas de flechas como habíamos dicho arriba y abajo me mueven las jerarquías este por ejemplo lo tengo que alejar más entonces me voy a regresar me voy a salir del modo de pivote y lo voy a hacer en el modo de en el modo de objeto para que mueva a su vez a los siguientes componentes o las siguientes falanges me parece que más o menos debe de cortar por ahí y recordemos ahorita no importa mucho si los rotamos o los cambiamos de posición si yo agarro ahorita y lo roto y le empiezo a meter datos no importa mucho porque pues esto lo vamos a reconstruir ¿verdad? esto nada más va a ser una una cadena de sustituto proxy no tengo una punta de los dedos igual que en el anterior yo me temía que hubiera construido huesos de menos pero no esta vez si lo hicimos bien aquí ya los voy a empezar a mover en modo de pivote para acomodarlos de manera fina y bien me parece que eso no está mal lo mejor que puedan quedar evidentemente va a quedar más perfecta la mano de nuestro personaje me parece que ahí está bien ya solo que esta cadena ya dijimos es una cadena que no va a servir va a ser nada más de proxy le puedo poner proxy que es este sustituto ok puedo hacer invisible a mi personaje y reconstruir esa cadena con snap a punto para que sea hecha con un solo clic cada uno de sus diferentes joints ok enter enter al final esta es mi cadena ya buena la puedo seleccionar toda nuevamente y ponerle un radio de punto uno salirme del snap a punto muy importante acordarse siempre y borrar esa cadena proxy ya tengo dos de mis dedos vamos a continuar trabajando de igual manera el siguiente dedo voy a incrementar y guardar muy importante no perder el trabajo sería triste y nuevamente lo mismo tratar de calcular más o menos donde deberían estar esos joints uno dos nudillo hay más o menos separaditos primera falange segunda falange y punta nuevamente ahora si no estaba puesto el snap a punto así que se creó esa cadena acá vamos a moverla a su lugar aproximado más o menos por ahí debe de estar voy a seleccionar toda la jerarquía con select high vamos a ponerle un radio de punto uno punto uno y bien vamos a acomodar ahora esta cadena de manera similar a como hemos venido haciendo me parece que esa posición ya no está demasiado mal voy a ir al eslabón principal y lo voy a rotar para que tenga la misma direccionalidad general que el resto del dedo y a partir de aquí hay que empezar a acomodar ya estos nudillos esos a lo mejor no están mal pero ya los siguientes y vean como estoy cambiando de modo de objeto a modo de mundo frecuentemente es algo que se usa para poder mover correctamente los objetos este tiene que estar un poco más lejos que este otro tal vez no esté especificado exactamente donde esté ese nudillo pero bueno podemos calcular voy a mi siguiente joint no está mal ya voy al siguiente deberán ser un poco más largo no me voy a conflictuar mucho por eso ahorita un poco más y finalmente este tiene que estar en la punta y bueno tomarnos con calma esto hacerlo correcto es lo que se tiene que hacer para que quede bien aquí en modo de pivote puedo modificarlos un poco para que queden mejor alineados o de pivote tal vez en modo de mundo creo que no está todo mal tal vez un poquito más centrados el dedo bien creo que eso está mejor bueno podemos hacerlo invisible la transparencia para ver si todos esos quedaron afuera menos obviamente el último john tiene que sobresalir ahí deberá de ser un poquito más cuidadoso tal vez y hacer que todos se vean más o menos igualitos sobresalen lo mismo como que la bolita y esto es porque acuérdense que esto lo cobra uno caro verdad entonces uno quiere que quede lo más perfecto posible verdad en fin se me hace que sería mejor que estén un poquito metidos dentro del dedo que sería como el pivote exacto sería la mitad de la bolita ese sería como el límite donde terminaría el dedo eso está bien ahora puedo seleccionar esta cadena vamos a ponerle esta cadena proxy hoy vamos a reconstruirla con un solo clic con nuestro snap para que esté limpia verdad completamente puedo seleccionar otra vez toda la jerarquía select high punto uno y borrar la otra cadena proxy fíjense siempre ponganle un nombrecito a la que hay que borrar porque si no luego se hace uno y ya no sabe cuál era la que hay que borrar o cuál era la que es la buena verdad ya no sé si repetí ese paso otra vez pero bueno ahí está vamos a incrementar y guardar y podemos comenzar a trabajar en el siguiente dedo nuevamente desde mi ventana ortogonal de arriba comienzo a dibujar esos huesos donde me imagino que deberían de estar hay que salirse del snap con mucho cuidado primera falange segunda falange y punta del dedo entero esa por el snap de la vez pasada se creó ya casi en su lugar ahí está vamos a hacer que esa cadena tenga select high nuevamente su tamaño punto uno vamos a seleccionar el primer joint asegurarnos que esté más o menos en el lugar que debe estar también en relación al resto de los otros dedos es importante checar eso que todos estén más o menos a la misma altura me parece que está bien un poquito más adentro y la voy a rotar para que tenga la misma direccional que el dedo aproximadamente como así más o menos y pues lo usual vamos a comenzar eso no es tan tan mal vamos a comenzar con el siguiente tal vez sea más fácil mover esto en modo de mundo este es un nudo tiene que estar como está por acá claro dentro del dedo más centrado el siguiente mejor centrado en su lugar que debe ser como por ahí que debe ser el falante siguiente está bien y la punta de ese dedo bien eso no está mal más o menos por ahí esa posición no está mal vamos a utilizar esta cadena nada más como un proxy le vamos a poner aquí al final proxy y vamos a y vamos a reconstruirla con nuestra herramienta nuevamente con snap a punto cerquita de cada uno de los falanges de los joints y y enter la seleccionamos completa select high enter radio punto uno enter y en mi outliner borro mi cadena proxy y listo vamos a incrementar y guardar muy bien solo nos queda un dedo incrementar y guardar así que vamos nuevamente a nuestra ventana desde arriba y vamos a hacer el pulgar entonces el pulgar nace como aquí adentro en la palma de la mano va a tener uno dos tres cuatro cinco veamos dentro de la palma de la mano uno dos tres cuatro cinco seis efectivamente va a tener seis porque tenemos donde nace después tenemos la primera articulación uno dos el siguiente uno dos tres el siguiente la siguiente falange cuatro cinco y la punta seis entonces si son seis huesos dejemos la marquita tal y como dice ahí vamos a empezar a tratar de tratarlos este nace ya dijimos como dentro de la palma de la mano tal vez como por acá después después tiene uno dos tres cuatro cinco digo bueno fueron seis uno dos tres cuatro cinco y seis ¿verdad? esto lo hice otra vez con snap entonces no va a servir vamos a borrarla ahí vamos de vuelta por si alguien no entiende otra vez entonces como desde adentro de la mano uno el primer la primera articulación dos tres la segunda articulación cuatro cinco y la punta seis entre y movemos a su lugar aproximado este joint esos huesos tal vez esto sea más fácil verlo en la palma donde debe de entrar este hueso como viene un ángulo que no quería y no me parece mal creo que sí está bien donde está colocado ¿verdad? bueno entonces ya que más o menos me gustó le voy a poner select high voy a hacer su radio de punto uno voy a activar aquí que podemos ver a través de nuestro modelo el hueso casi se está saliendo aquí puedo verlo lo vamos a meterlo más a la mano vamos a activar el resto de los huesos para ver la posición mejor yo creo que por ahí que coincide con la del dedo opuesto de allá bien y a partir de aquí hay que empezar a acomodar en su lugar estos huesos estos huesos así no está mal voy a poner el siguiente huesito así como que tiene que estar más adentro eso está mejor ahora la siguiente falange tiene que estar hasta acá y obviamente dentro del dentro del modelo vean como a veces lo muevo con las flechas o a veces lo muevo del medio dependiendo de más o menos lo que quiero hacer esto tiene que estar junto con su otro hueso un poquito más centrado al respecto de la masa del dedo también que fluyan correctamente esos huesos como hemos venido tratando de cuidar esto último puedo ah, ahí está ahí me gustó ¿verdad? ahí está metida la bolita allá adentro bueno a lo mejor estos tendrán que estar más arriba en modo de pivote lo voy a mover un poco más arriba estos dos esto ya voy a hacer como el trabajo más fino en modo de pivote que fluyan correctamente al respecto de esa geometría tal vez tenga que estar más pegado a la orilla desde varios ángulos hay que checarlo ¿verdad? eso me parece que está bien y bien entonces esta es nuestra última cadena vamos a reconstruirla en modo de point snap to point hacemos cada uno de ellos ahora no le cambié el nombre así que hay que ser cuidadosos vamos al outliner antes de que lo deseleccione y es esta otra cadena muy importante cambiarle el nombre no lo olvidemos select high enter punto uno y listo ya tenemos construidos y en su lugar cada uno de los huesos de la mano de nuestro personaje si tiene que ver algo como estético vean como tiene que quedar bonito parejito ordenado no todos chuecos tiene que quedar estético y me tomé un ratote haciendo esto junto con ustedes para que vean como lo tienen que hacer y como lo tienen que presentar y así es como quiero que le entreguen para calificarlo que pueda tener 10 tiene que verse inclusive estético nada más de ver ese rig ¿verdad? ¿correcto? muy bien ahora bueno es importante que todos estos joints tengan una orientación muy específica su funcionalidad principal va a estar en Z de manera que cuando yo le ponga select high a todos estos y rote Z tiene que abrir y cerrar la mano de manera aparentemente natural ¿ok? fíjense como eso no ocurre por default si yo selecciono ahorita todos mis huesitos y selecciono todas sus jerarquías y lo roto en Z más o menos ocurre déjenme decirles más o menos ya ocurre no así con el hueso del dedo bordo por ejemplo todos giran como para el mismo lado y eso es es un poco incorrecto entonces tiene que tener su orientación adecuada entonces ya le puse control Z y vamos a ponerle aquí en display animation no perdón transform display y local rotation axis ¿ok? entonces vean como en la ilustración como están los local rotation axis de aquí y como están acá aquí está ilustrado entonces hay diferentes maneras de cambiarle la orientación a nuestras cadenas de huesos y sobre todo hay scripts para no tener que hacerlo nosotros de manera manual viniendo y cambiando atributos de los campos de rotación a los campos de rotación del eje y haciendo un montón de diferentes operaciones que podrían resultar sumamente engorrosas vamos a incrementar y guardar aquí y bien aquí sugiere utilizar el comet script que incluye dentro de los scripts pero también se puede hacer con la herramienta aquí interna de Maya fíjense creo que Y esté apuntando hacia el siguiente joint Z hacia mi eje principal y X esté apuntando sea como la normal que apunte hacia afuera digamos entonces voy a seleccionar en mi joint y en mi herramienta de Orient Joint me voy a ir en opciones podemos poner aquí si quieren reset y lo que voy a hacer es que voy a mi eje primario va a ser Y y mi eje secundario va a ser X y tal cual le voy a poner apply y vean como ya me cambió mis ejes ahora Z está mirando hacia afuera X son como las normales digamos del dedo miran hacia arriba vean como este dedo está orientado ya diferente que el resto y mi funcionalidad principal es aquí en Z verdad entonces si yo selecciono este dedo ahora y le pongo select high y lo roto en Z positivo vean como positivo lo cierra verdad que es lo que quiero negativo pues lo torce de hacia arriba de una manera imposible ¿verdad? control Z puedo todos los demás dedos de esta los puedo hacer de esta forma lo único con el que voy a batallar un poco es con el dedo pulgar le voy a poner aquí apply ya cambio esa orientación aquí este joint a lo mejor lo puedo en modo de pivote lo puedo orientar un poco mejor esto era porque de inicio mi orientación no estaba perfectamente limpia bueno y les recuerdo que hacerlo en modo de en modo de pivote no no fastidia tanto en fin así lo voy a dejar no este vamos a arreglar este attribute editor mi joint orient cuál es el que tendría que modificar y este vamos a ponerlo en cero para que quede en cero al respecto de la anterior si pasándolo a cero no le metí datos de rotación acá a todas las puntitas fíjense todas las puntitas lo que voy a hacer es que en el attribute editor este joint orient lo voy a poner en ceros 0 0 0 y eso va a copiar la última del último segmento 0 0 0 así que ya están bien orientadas esas puntas bueno este todavía no le aplico la orientación así que vamos a ponerle aquí apply y ahora sí a este último joint vamos a ponerle 0 0 0 y recuerden hay que ir cuidando a lo largo de la cadena por ejemplo miren aquí también ocurre la misma cosa con este este está mal orientado creo que si le pongo cero en esta se orienta igual que la anterior entonces hay que cuidar un poco esas orientaciones locales ¿verdad? ahí están más derechitos mis ejes este dedo tiene el mismo problema en este mismo joint como a la misma altura y eso ya lo corrigió ¿verdad? el comet script a lo mejor me ahorra parte de esta chamba pero bueno sirve que repasamos un poco del uso de las herramientas ¿no? por ejemplo este también tiene una ligera desgazón vamos a quitársela y este le podemos poner 0 0 0 y están todos apuntando de manera correcta fíjense si ahorita estos dedos que ya trabajamos los seleccionamos todas sus raíces y le ponemos aquí select high y le doy rotación en z no fue la manera más afortunada rotación en z en números positivos en z todos rotan hacia adentro ¿verdad? todos rotan hacia adentro en números positivos ¿correcto? entonces esto ya está listo ahora vamos a trabajar en la orientación de nuestro pulgar para ello podríamos referir referirnos a la a la ilustración podemos ver como como está mal orientado ahí a la ilustración aquí ya está casi casi bien vamos a probar su función con el select high no, no si lo roto en z vean como hace una cosa muy rara ¿verdad? bien vamos a probar con el joint orient y si no hago con él voy a usar las mismas las mismas características vamos a ponerle select high y en z en x es donde estaba haciendo correctamente ahorita la función porque lo que tiene que hacer es meterse hacia adentro ¿verdad? va a hacer como un puño rápidamente entonces bien vamos a cambiar un poquito nuestras funciones vamos a ponerle aquí vamos a ponerle receta a ver si con el default aplicar no tenemos ahorita y x entonces probemos y z orient me parece que eso lo hace mejor vamos a examinar un poco aquí podríamos tal vez nosotros cambiar un poco el funcionamiento por ejemplo este este gira como de una manera no tan afortunada vamos a ver vamos a ver si lo quiero etc select 3 nuevamente aquí le hice a mi herramienta de orient 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 vamos a ver eje primario y eje secundario z y déjame ver no aquí z está apuntando hacia el siguiente entonces y queremos que es el principal z el secundario ya no está tan mal aquí lo que pasa es que tenemos también algunos errores en la continuidad de los de las z le voy a quitar la rotación de mi griega a ver si no fue demasiado vamos a encender el modelo un momento no no me lo parece a mejor incluso este lo podemos mover no este si ya lo sacan bien creo que eso ya está mejor colocado voy a seleccionar toda la jerarquía y lo voy a rotar en z y pues si se mete para adentro no está tan mal solo el ángulo del primer hueso ok eso está mejor y bueno entonces ya que hemos logrado orientar todos nuestros huesos hay que incrementar y guardar hay que seleccionar todos esos huesos voy a cerrar ya la ventana de orientación ok y antes de copiarlo los voy a quitar a todos sus ejes de rotación locales para no estar batallando con tanto con una pantalla tan abigarrada los voy a seleccionar todos le voy a poner select high y vamos a ponerle display transform display local rotation axis y se los quitamos ¿verdad? y ahora si dice aquí en el manual que tenemos que mandar al otro lado con nuestra función de mirror uno por uno de los huesos entonces vamos a colocarlo así aquí para que se vaya viendo como se copia acá skeleton mirror joints puedo seleccionar el siguiente y apretar la tecla de G el siguiente en su base G el siguiente G y el siguiente G pudimos haberles cambiado el nombre antes ahora que lo pienso y si lo voy a hacer si lo voy a cambiar el nombre antes Z Z Z Z Z Z Z Z Z ok y vamos a ver aquí vienen los nombres de todos lo voy a hacer un poco más grande comenzamos por el meñique lo voy a poner aquí select high seleccionando el primero y mi herramienta es renombrar vienen aquí en orden y aquí vienen los nombres entonces es B N yón bajo y Z Q yón bajo meñique recuerden que no usamos ñ yón bajo A 0 1 ok puedo copiar este nombre puesto que todos van a ser un poco similares esta ventanita la puedo también hacer un poco más amplia este es el se llama igual solo que este tiene una B aquí y un bajo A 0 1 que es el primer nudillo y su repetido que es A B B 0 1 luego el siguiente este es C C A 0 1 el siguiente es C B 0 1 el siguiente D A 0 1 el siguiente D D 0 1 y el final es el final de nuestra cadena así que se va a llamar en lugar de B N se va a llamar B E izquierdo menique en 0 1 ¿verdad? y listo vamos a nuestro siguiente dedo nuevamente le ponemos select high enter rename y en mi herramienta de rename recoloco los siguientes nombres nique anular sería nuestro dedo anular donde va el anillo B N guión bajo y Z Q guión bajo anular guión bajo A guión bajo A 0 1 ok puedo copiar este nombre el siguiente se llama B que es su falange ya correspondiente el siguiente se llama C C A 1 claro que no es C es B perdón me estoy escotando en la letra del abecedario A B B B C A C C C B B B E pues este es el final izquierdo anular n ¿verdad? n así con esas mismas letras que en aquella ocasión le puse está bien bien el ente pasado lo escribí diferente hay que ser consistentes en esas cosas porque chafea un poco el asunto si no lo hacemos bien y recuerden que esto es para cobrar una feria entonces no quiero que chafea de nada todos con la misma nomenclatura end mayúsculas minúsculas lo que quieran pero igual en todos ok sigue mi dedo medio así que selecciono mi dedo le pongo en la programación en select y on high enter y abro mi herramienta de renombrar ¿verdad? nuevamente cambiamos los nombres b n y on bajo y z a q y on bajo y on bajo y z a q y on bajo 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 a cero uno ok a partir de aquí puedo copiarlo pegarlo este sería el a b cero uno este sería el b a este sería el b b este sería c a este sería c b y finalmente este sería b e izquierdo medio end y listo vamos a nuestro siguiente dedo lo seleccionamos nuevamente vamos a select high vamos a guardar incrementar y guardar digo ya deberíamos hacerlo deberíamos hacerlo más frecuentemente y no permitir que pase tanto tiempo para no perder trabajo en caso de que haya algún error en el matrix en el bueno el matrix eléctrico ¿verdad? b n o u escribí en el manual en lugar de en en mi herramienta de rename ¿verdad? y ahora ¿por qué? acá están medio índice b n y un bajo y z q y un bajo índice sin acentos ni nada a y un bajo a 0 1 yo sé que a muchos nos gusta mucho la ortografía y es una pena que en maya tengamos que estarnos recordando a nosotros mismos frecuentemente que no debemos usar acentos ni ñ ¿verdad? ni ningún carácter especial ya me estoy haciendo bolas por estar hablando ya ven concentración a a a a b b a b b c c c b y finalmente b e índice end listo muy bien solo nos queda nuestro pulgar si siguemos la misma lógica seleccionamos el pulgar le ponemos select high vamos al rename y le ponemos b b n y un bajo pulgar y un bajo a a a a 0 1 supongo ahora vamos a verlo en el manual a 0 1 ok porque es un hueso que está acá solo y no tiene par inmediato ¿verdad? mientras estos por eso son a b a a b b a más bien a a a b b a b b y etc ¿verdad? entonces este es como es único este no más tiene uno bueno vamos a copiarlo vamos a pegarlo aquí este sería el b este sí tiene par así que hay que ponerle b y un bajo a 0 1 ¿verdad? es un par que es el hueso b ¿verdad? después el siguiente que es c a y el siguiente que es c b y finalmente nuestro bone end pulgar end 0 ¿verdad? y bueno listo ya tenemos ahora sí todos nuestros huesos con todos sus nombres estuvimos un buen rato poniéndoselos con todas sus orientaciones muy importante todo esto para que jale después para que funcione el rig de manera correcta más adelante y ahora sí podemos espejearlos o mandarlos hacia el otro lado ¿verdad? con mi primer huesito seleccionado me puedo ir a esqueleto y mi rejoint ya lo paso allá y aparte lo paso ya con cambiando izquierdo por derecho ¿verdad? puedo seleccionar el siguiente y ahora sí G de gato el siguiente G de gato el siguiente G de gato y el siguiente G de gato y así ya tengo ambas ambos huesos rigados de las manos y bueno esto podríamos notar ahora que es importante el hecho de haber tenido en primer lugar un modelo que fuera completamente simétrico porque así yo puedo copiar los huesos y mandarlos de lado a lado y solo tengo que hacer una mano no las dos manos ¿verdad? lo cual sería bueno pues da muchísimo más trabajo mi personaje tiene que estar en una posición perfectamente simétrica para que podamos espejear esos huesos mandarlos al otro lado sin ningún problema bueno pues yo creo que por ahí sería ya todo vamos a ver en nuestro manual hemos terminado todos los huesos de lo que van a ser los brazos la clavícula los dedos la muñeca el codo todo lo hemos brillado ya acerca de nuestros brazos y la próxima clase bueno me senté aquí hay que conectar estos huesos de las manos a su lugar hay que seleccionar cada una de las de las de las diferentes raíces de cada uno de esos huesos y se van a poner en en este hueso de mano en en este hueso selecciono ese último y aprieto P y ya quedaron todas unidas a mi rig ¿verdad? eso nos faltaba hacer el otro lado vamos a hacer la misma cosa vamos a seleccionar uno por uno estos dedos manteniendo la tecla de mayúsculas apretada y al último seleccionamos el hueso principal ahora si ya puedo soltar mayúsculas y apretar la tecla P y esto hace que ya todo quede unido eso si nos faltaba ese pequeño paso muy importante vamos a incrementar y guardar fíjense como ahora si yo muevo el pecho quien sabe porque está en algo bien raro y lo muevo se lleva también las manos se lleva también ya los huesitos de los dedos y modifica también las rodillas si se fijan porque es este tiene mecánica corporal integrada ¿bien? control Z no lo dejemos con datos introducidos todo en ceros y bien ahora si esto termina ya la clase ya tenemos la parte superior hechos los huesos ahora tenemos que empezar a hacer los controles y para los brazos vamos a hacer dos sistemas de controles uno de FK de Forward Kinematics y otro de Inverse Kinematics y vamos a hacer un switch para cambiar entre ellos además vamos a hacer más adelante una autoplavícula y bien todavía tenemos mucho trabajo que realizar y por esta clase sería todo para la próxima clase continuaremos construyendo los controles y bueno pues sería todo les mando un fuerte abrazo les agradezco mucho la atención y aquí nos vemos la próxima sesión que les vaya muy muy bien gracias Gracias.